Ojalá y se resuelvan las cosas, pero el hacer o pretender una chicanada de esas, no, nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, pero eso no creo que suceda. Y si existe el malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa, hay que buscar la forma legal. Nosotros lo que sentimos es que si lleva a cabo esa reforma, se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza, es plata o plomo. No consideramos que convenga.